Kourtney Kardashian, 39, es la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner. Al igual que toda su familia, ha pasado una importante parte de su vida en televisión y actualmente debe gran parte de su popularidad a las redes sociales. Solo en Instagram, la empresaria tiene más de 68 millones de seguidores que opinan y comentan en cada una de sus fotos. En esta misma línea, Kourtney compartió una serie de imágenes en las que luce un bikini negro junto a una piscina. A veces necesitas un día libre, escribió como pie de foto. Veo this post on Instagram, sometimes you need a day away, pics by Kenya posts, a red by Kourtney Kardashian, arroba Kourtney Kardashian, o no CT5, 2018 a 10 y 41 de la mañana PDT. Haz clic al costado derecho de la imagen para ver todas las fotos. Esta declaración molestó a algunos usuarios, quienes aseguraron que la mujer tiene una vida sin mayores preocupaciones y que no se esfuerza por laborar. En este contexto, una usuaria identificada como XCHA, le escribió, pero, hermana, tú nunca has trabajado, junto a una expresión de risa. Kardashian no quiso dejar pasar este comentario y le contestó a la internauta ella misma. Déjame responderte con todo el tiempo que tengo, o, espera mi abogado está en la otra línea esperando para discutir 6 acuerdos de negocios, tengo una cámara en mi cara grabando la temporada 16 de Keep Up With The Kardashians, probablemente has escuchado sobre eso, y estoy criando 3 maravillosos hijos, respondió. Y luego agregó, Dios te bendiga a ti y a tu preocupación por mí, consiguiendo más de 24.000, me gusta, y miles de respuestas de apoyo. En la publicación, Kourtney se refirió a Mason, 9, Penélope, 6, y Rain, 4, sus tres hijos, además de una serie de productos de belleza y vestuario con los que trabaja. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Recibimos.